¿Qué es la ciudad de Madrid? A menudo decimos que nuestras ciudades son cosmopolitas, ¿pero qué quiere decir eso? Por supuesto que sí, el turno de palabra ahora es para Luis Suárez de Leyeso, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Bueno, y ahora sí, es momento de que Miami haga oficial la sesión de Testigo de Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronómica a Madrid con la presentación del logo oficial y del testigo elaborado con materiales sostenibles. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente And organizations y facebook. Gracias. Bueno, y necesito pedirles un favor a los que me acompañan aquí porque hay algo detrás de ustedes tapado con una lona negra y yo creo que es el momento de que juntos podamos descubrir qué es ese tótem. Por favor. Gracias. 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 Muchas gracias por desvelar esto.